Y nos vienen a llegar aquí al domicilio, me dicen que por un domicilio pues, que achacan, pero me dicen que tienen videos y todo, por eso yo quiero ver parte acusadora y que se haga justicia bien pues, de quien fue, porque la verdad pues yo no fui de eso, pero me dicen que si que yo fui, pero la verdad pues no. Tú venías caminando. Yo no tenía nada que ver ahí, y pues traían a varios pues, pero si creyeron, respondieron, pues está bien, y hay quien pues adelanto, pero la verdad es que no. Tenemos una ejecución directa de una persona joven de 30 años, deja un niño de 3 meses en la ofrenda y una madre desprotegida, una esposa desprotegida. ¿Quién de las víctimas? Al parecer son dos jóvenes que están ya detenidos por seguridad pública municipal de Tonalá, plenamente identificados por los mirones de aquí del lugar. ¿Señor, las causas exactas? Pues es, se desconoce, fue una ejecución directa, al parecer 5 tiros recibidos, directos, al parecer calibre 38. Comer de Tonalá Se摯amon Gracias.